Oración a San Pancracio para atraer trabajo y dinero urgente. Si te encuentras en una mala situación financiera, donde necesitas trabajo y dinero urgente, entonces debes acudir a San Pancracio. Este santo fue un joven romano convertido al cristianismo, que murió a los 14 años luego de proclamarse fiel seguidor de Cristo. Es conocido por ser el patrono de los jóvenes que buscan empleo en todo el mundo, y mucha gente se acerca a él cuando atraviesan periodos de escasez o pobreza. Debes realizar estas plegarias con mucha fe tres veces al día, acompañado con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Comencemos. Oración a San Pancracio para atraer dinero Oh glorioso San Pancracio, abogado especial para alcanzar la salud, dinero y el trabajo, santo protector de los que tenemos dificultades, yo recurro para que intercedas ante Dios por mí, porque me encuentro en aflicción ante tanta precariedad. Te suplico, te imploro que me ayudes en lo posible para ver más allá de mis ojos. Que descienda sobre mí la sabiduría para aprovechar esta oportunidad que colocas en mi camino, porque estoy seguro de que ello me hará conseguir el dinero de manera urgente, atrayendo a mis senderos la abundancia que he proclamado siempre. En tu santo poder, en tu bondadosa mano amiga que me protege, conseguiré suficiente para continuar. Te ruego, santo benéfico, no me dejes solo en mis urgentes problemas. En esta parte de la oración, debes hacer la petición que necesitas. Que la fortuna, el éxito y la bonanza se hagan presentes en mi vida, pero en tu compañía siempre. Gracias, bondadoso San Pancracio, por escucharme. Gracias, santo amable, por estar cuando te necesitamos. Gracias por tu valioso patrocinio. Gracias por tus favores concedidos y por los que aún nos puedes conceder. Por eso te pido que el dinero llegue a mí, porque a través de ello honro a nuestro Padre Celestial. Finalmente, te imploro que esto que aquí te pido me permita conseguir, de manera legal y sin quebrantar los mandatos divinos, sustento en gran cantidad. Amén. Si confías en la intersección de San Pancracio ante nuestro Señor para abrir los caminos de la abundancia, escribe Amén. Esto fue tu ser espiritual. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y compartas estas oraciones con tus amigos y familiares en tus redes sociales, para así llenar más corazones de salud, prosperidad, divinidad y espiritualidad. Nos vemos en una próxima oración. Dios te bendiga.